Ya lo dice el refrán, esta noche ha llovido, mañana y barro, pobre carreterito, pobre bicigrino que vas pedaleando, mira un bicigrino, del monasterio de Samos, hemos dormido en el monasterio de Samos, bueno, hasta las dos y media, luego ya en vela, ya os contaremos. Y ahora estamos en un bosque.